Estamos con Mía, Mía, pero que no es Mía De todo el Ecuador y el mundo ¿Qué fue? ¿Cómo te ha ido? Aquí, muy bien, a los tiempos que nos vemos, señor Mario, gracias por la invitación ¿Y qué? ¿Qué es bueno? ¿Qué hay de bueno? Nada, este, le he pasado normal, tranquila Como veis, me expirte el cabello Dame, mire, mire, mire Ahora estoy en mi cabello azul, así espectacular, divino, fabuloso Para que mis retractores sigan hablando mal de mí ¿Para quién? Mis retractores ¿Siguen hablando mal de ti? Para que sigan hablando mal de mí ¿Quién habla mal de ti? La gente, la gente ¿En las redes sociales? Sí, pero ya no les hago caso Sí, pero ya no les hago caso porque ya la verdad que me da igual ¿Ah? Me da igual, ya lo que digo Porque tú no los conoces No, yo no conozco a nadie Entonces, ¿ah? Entonces, ¿todo bien? Aquí otra vez viéndolos Esperando que... Hoy día que es 31 Pasarla bien en casa, tranquilo Con la gente que queremos Bueno, yo lamentablemente no estoy con mi familia Pero lo voy a pasar en la casa donde vivo Con los chicos donde vivo Y a ver Recibir el año nuevo con energía y positividad Que es lo importante ¿Y también en el bolsillo de trabajo? Y con salud No, ya posiblemente para ahorita en enero Espero ya con la fe de Dios Que todo salga bien Y a ver si me sale un trabajo y lo que sea Porque créanme que este Yo en los videos anteriores había dicho que Yo no comparto este tema de lo de La puteada Pero Últimamente solamente me escriben es para eso Me escriben es para eso Hace unos días coloco un estado de que quería plata Y que si no consigue plata iba a putear Y todos me comenzaron a escribir que para cuándo Que cuánto voy a cobrar Que con quién nomás me voy a acostar Si voy a hacer tríos o lijas O sea, que el paquete O sea, la gente es bien morbosa ¿El paquete qué? ¿El paquete qué? El paquete, o sea ¿Cuándo vale el paquete? Sí, algo así Y yo me mojaba de la risa Porque es increíble ver como a la gente Solamente le encanta el morbo, el sexo Es lo que vende Pero nada Vamos a ver qué pasa con la fe de Dios A ver qué salga ¿Por qué no se aplora? No, la verdad que no O si se aplora No, aunque me diga que soy agrandada Pero no, no, no con cualquiera Me voy a hacer reservada Hacemos cosas, pero En voz baja porque la gente es muy zapa En voz baja, chico Sí, por ahí apareció uno la vez pasada Que me estaba dando plata Este man vive en En los Estados Unidos Un colombiano Y me dice que me daba toda la plata que yo quería Me mandó una foto Con el dinero así Lo foge de la plata Y todo lo que tú quieras Le digo, pero a cambio, ¿por qué no es tan bonito, lindo y de gratis? Y me dice No, yo quiero hacer videollamada contigo Pero ¿para qué? O sea, si tú me quieras Vivar yo no es que Hacerlo porque te nace No por algo a cambio O sea, y así Yo sé que tú lo que quieras Es que tú lo que quieras es ver Me disnudo y tienes sexo conmigo por cámara Y me dice Sí, pero Este No te hagas que yo sea que a ti te guste Le digo, estás equivocado Estás muy Dios mío, mi nalga Veo aquí en celado Bueno, pero Pero una persona sí te mandó Para que te pinte el pelo Sí, me salió como auspiciante Pero dale gracias a él ¿Cómo se llama? ¿O sea, cómo se llama? No, es que me hubo que quede todo en voz baja Pero muchas gracias a él Bueno, pero dale gracias de esta manera A la persona que te... Él ya sabe que Se lo agradecí muy, muy, muy bien ¿Por qué? ¿En qué pueblo? No, ahí le mandé unos videos y unas fotos ¿Videos qué? ¿En tu cuerpo? No, unos videos así Mandándole unos saludos y eso Y fotos mías de día a día ¿De desnuda? No, foto... No puedo mandar eso Porque después Eso lo subimos, qué sé yo Bueno No se puede Felicidades en este año nuevo Que Dios te bendiga Igualmente, amigo María